No sé qué es lo que haces en mí Otra noche sin dormir No te busqué, no te elegí Y no consigo no seguir Todo cambió y nada perdí Se expande, no hay cómo salir Y aunque me quiera resistir Invade, me hace tan feliz Inevitable, crece más Nada lo puede detener No sé quién fue, no sé por qué Siento el poder de algo más So can you feel the power Feel the power of love Cause I feel the power Feel the power of love Dead, happy, stupid, lost No sé qué haces, no sé por qué Siento el poder de algo más Una luz, no llego a ver Power of love Tu abrazo al tiempo congeló Y el universo en mí se unió Me hizo temblar Cruzó mi piel Profundo y sentir renacer Solo me queda agradecer Vivirlo así, dejarlo hacer Sentir lo que yo siento en mí Me hace llorar Me hace llorar, me hace reír Inevitable, crece más Y no lo puedo contener No sé quién fue No sé por qué Siento el poder de algo más Siento el poder de algo más So can you feel the power Feel the power of love Cause I feel the power Feel the power of love Set, happy, stupid, lost No sé qué haces, no sé por qué Siento el poder de algo más Es una luz, la seguiré Power of love Siento el poder de algo más